¡Suscríbete al canal! Como es breve diccionario para definir quién eres Un te quiero no es te amo, un te amo no es tan fuerte Si no es fuerte lo que sientes, si es que sientes que has amado Con el cuerpo y con la mente, como yo te amo Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra Pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz Pido al cielo que te proteja Que siempre estemos igual, que me ames igual Quiero estar contigo el resto de mi vida Que podamos estar juntos hasta el final Poderme despertar con tu sonrisa Es mi alegría Día tras día No hay dolor que sea eterno No es eterno, no hasta luego Hasta luego es un regreso No hay regreso sin encuentro Y un encuentro es lo más bello Cuando estamos cuerpo a cuerpo Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra Pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz Te pido al cielo que te proteja Que siempre estemos igual, que me ames igual Quiero estar contigo el resto de mi vida Que podamos estar juntos hasta el final Poderme despertar con tu sonrisa Es mi alegría Día tras día DJ Joandri Torres Con su baúl de la salsa cortina Porque te quiero Día tras día Quiero tenerte siempre a mi lado Para amarte toda la vida Porque te quiero Día tras día Si estoy triste piensa en ti Y se alegra el alma mía Te sigo queriendo Porque te quiero Día tras día Tú me haces falta Porque las noches se hacen tan largas Cuando en ti pienso Que te quiero Día tras día No hay dolor que sea eterno No es eterno Hasta luego Música 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 Gracias por ver el video.